con una serie de recursos planteados por el tema de la integración del tribunal. Entonces fue resuelto la semana pasada, el día viernes, también en la defensa de Sala en el periodo de suspensión de juicio a prueba. Y el día de hoy nos notificaron de la fecha de audiencia de juicio para el día 30 de noviembre. Una de las audiencias, la otra el 1 de diciembre. ¿Ellos igual tienen tiempo para presentar algo, la defensa de Sala, por este tema? Sí, en realidad la defensa de Sala todavía tendría como pendiente el recurso de casación debido al rechazo del pedido de suspensión de juicio a prueba. Ahora hay que tener en cuenta que los fundamentos que da el tribunal es justamente de que Sala en ese momento era diputada provincial. Por lo tanto, si ellos presentarían algún recurso, si consideran algún derecho vulnerado de su defensa, ya es cuestión del tribunal que lo resuelva, digamos, en tiempo o lo rechace, ¿no? Porque el fundamento específicamente es que ya la funcione a los públicos. Y el Código Penal no prevé o excluye, mejor dicho, expresamente del beneficio de la provección a los funcionarios públicos. Si la defensa considera un otro derecho vulnerado o que en realidad corresponde, que aún siendo funcionarios públicos, todavía tendría vigente el plazo, ¿no? Ellos tienen, ya lo notificaron el día viernes, o sea que empieza a correr el día sábado, el día sábado son 15 días corridos, ¿no? Se quedaría pendiente, pero no sabría decirle yo si ellos van a articular o no algún tipo de recurso.